Porque no supe apreciar que tú eres en mi vida lo mejor Me advertiste que te ibas a marchar y no creerte fue mi error Desde el principio me lo diste todo, yo no te supe dar un poquito de amor Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Y dice así, quisiera decirte que desde que te fuiste mi vida ha sido una maravilla Quisiera mentirte pero mi tristeza me delataría Hoy quiero decirte que desde que te fuiste mi vida ha sido una persona Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Si tratas de esa manera nena, si solo quiero darte mi vida entera Tú ni me tratas como cualquiera nena Y solo quiero que tú a mí me quieras ¡Ay! El nuevo club ¿Lo canseó o lo...? ¡No, no, no! ¡Pruéme de fuego! Ustedes saben que no he grabado en la agrupación ¿No te he grabado todavía? No, no he grabado porque ya tengo la oportunidad ¿En la semana que viene? Ok, dale pues ya Sí, bueno, huele mariposa Podemos hacer otro termita que no sea ese termito Que tú quieras, que tú quieras Quiero que sepas muy bien Si te mentí, no sé por qué Tuve miedo de pensar Que te fueras otra vez Pero ya tú puedes ver Se arrepentido por amarte Y si quieres, perdóname Por favor, escúchame Mira, mira la carita aquella ¿Adivina por qué? Porque tú estabas cantando salsa Una salsera Y ya está mandándole de lo que ella le gusta ¡Aleluya! ¡Mujer falazo impostora de caricia! Bueno... ¡Gracias!